Te voy a propinar un revolcón Pa' ver si al fin te puedo hacer un niño Lo mío ha sido falta de presión Eso me lo dijo el doctor Patiño Yo siempre he sido bueno como usted Pero usted me tiene a yo pereza Anoche por la noche se me fue Y apenas me regó los cucos en la pieza Si es que tú ya no me quieres a yo Por ratos es mejor, me mocho la cabeza Harta, 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 que es mujer tan harta y tan aburridora Harta, 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 más que hay pesada que una planadora Camine a ver, camine a ver que te voy a enseñar lo que es bueno Para que me vayas conociendo no soy bobo Si quieres pedir la divorciación Hablemos con el padre sacramento Busquese otro, busquese otro más marrano que yo Otro bobo que sin le coma cuento Ahí te veo con las botas y el reloj Si empezó la cobija y una foto Si vos ya no me tienes más amor Aguala que mejor, te estripe un terremoto Si vos ya no me tienes más amor Aguala que mejor, te estripe un terremoto Harta, 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 que es mujer tan harta y tan aburridora Harta, 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 más fea y pesada que una planadora Y me le voy por la harta, por la harta No la quiero volver a ver ni en radio aerofotografía No, mi hijito, no me provoca ni pa' un mal pensamiento Harta, 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 que es mujer tan harta y tan aburridora Harta, 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 más fea y pesada que una planadora